Como no trobarle al pueblo en sus fiestas de la loza, en donde la gente grita, se parrandea y se goza. Y aunque esté tan temprano, para aprender el ambiente, quiero ver a todo el mundo con un trago de aguardiente. Me gusta con Galileo, porque es un hombre pensante, además que de este pueblo es digno representante. Vamos a darle un aplauso, pa' este arte y pa' la cultura, a un hombre que se entrega y tiene una trova pura. Un aplauso es para ustedes, de manera general, mi gente linda y querida, del Carmen de Viboral. No lo saludo a todos, pero sí a mi mamá, a mi familia y mi novia y papá que en el cielo está. Pero sepa Galileo, que esto se puso peludo, porque para la final no se llega con saludo. Y yo me vine a meterme, esta tarde a la final, para engalanar las fiestas del Carmen de Viboral. Entonces venga, peleemos y hágame lo que pueda, pues yo sé que este trofeo, hoy en el Carmen se queda. La gente aquí está vibrando, porque la gente no es boba, ellos vibran con mi canto y vibran con cada trova. ¡Galileo, Galilei! Le dicen a este paisano, pero su nivel le da solo pa' galijaliano. Haga el favor y respeta al noble carmelitano, porque hoy vino a trovarle bien púlido, bien bacano. Venga para acá papito, que yo soy reguetonero, y aunque ahora hay vallenato, también puedo ser salsero. Si va a meterse a la salsa, no me va a agarrar con paz, porque conmigo en la tanda, llorarás y llorarás. Váyase pa' allá papito, que el Carmen ya tiene un rey, porque saben que me cato, se vino a imponer su ley. Se vino a imponer su ley, me parece bueno el plan, hablemos de reguetón, por ejemplo, Nicky Jam. Yo parrandeo en mi casa, en un equipito Sony, y me bailo reguetones bien sabrosos de Bad Bunny. Pero hoy en el Carmen yo, lo voy a poner a usted, a que baile pegadito, calileo a la pared. Por una razón sencilla, que yo ya le tengo fe, y en esta tanda de trova, eso en cuatro no se ve. Eso es. Y el aplauso fuerte para los trovadores.